Mirá el pibe como está A bravo al aire libre Un gato Matando 5 minutos no vamos a mover allá Rodri El buzo Vení ponete No se lo va a poner el guachito Bien Bien Claro ¡Gracias! 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 ¡Goloso! ¡Vamos, Nasa! ¡Vos, vos, vos! ¡Dale, Luki! ¡Vamos, Nasa! ¡Vamos, Nasa! ¡Goloso! ¡No, no, no! ¡Bien, Nasa! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!